¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo! 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 ¡Solo Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Adiós. Pase el barco, Chori. Pasado, pasado. Pasado. Dos, por dentro. Ahí. ¡Bueno! ¡La pelota es nuestra! ¡Lad! 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 ¡Cabezas! ¡Eso! ¡Por elante! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vuelve! 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 ¡Buenos! Bueno, voy a acabar, Mati, eh. ¡Viva a Julio! ¡Mucho! 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 ¡Mucho línea, macho línea! ¡Línea, línea! ¡No queda por solo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Sale, dale! ¡Sale, dale! ¡Sale, dale! ¡Sale, dale, dale! ¡Sale, dale, dale! ¡Vamos, chévere! ¡Bien! ¡Sale, sale! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Mati! ¡Dame! ¡Pos, vos tiramos igual! ¡No, no, no! ¡Mati! ¡Parao! 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 ¡De una, de una! ¡Bien! 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 ¡Déjate! ¡Contidín! ¡Está seguro! ¡Arriba! ¡Chau, Río! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No aflojamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fueron, fuera! ¡Fueron! ¡Fueron, fuera! Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mati. Mati, 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 Mat ¡Fondo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga a correr! ¡Venga, venga! Y te lo digo, eh! ¡Venga a hacer punta! ¡Ya te lo digo! ¡Gol! 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 ¡Carajo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias. 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 ¡Mucho! 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 ¡Hacen más! ¡Mucho! 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 ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Muchas gracias! 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 ¡Buenas! ¡Muchas gracias! 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 ¡Subite, odonte! ¡E đấy ochi ex! ¡Está bien! ¡Pará 모두! ¿Te ven tratoese? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 1 . . . . . . . ¡Ahora! 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 ¡Chorco! ¡Lejos ahora! ¡Lejos! ¡Por fuera! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Guigo, de vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta Guido! ¡Con línea Mati, Mati! No, no, no... ¡Uncio antes, pasadme por mi Nacho! ¡Eh! ¡Fuere! ¡Suele! ¡Suele! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acomóden, acomóden, acomóden. Acomóden, acomóden. Acomóden, acomóden, acomóden. 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 Acomóden, acomóden. Acomóden, acomóden. Acomóden. стро. Acomóden. Dale, dale, dale. 1-1. 1-1. Se lo basta. La segunda. ¡Legás, Pito! Cuatro patas. ¡Atrás! ¡Vamos, chico! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Canta en su marca! ¡Canta en su marca! ¡Venimos, venimos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Venimos, venimos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, venimos! ¡Papio! ¡Venimos! ¡Cantando! No hay agarra, no hay agarra, no hay agarra. No hay agarra, no hay agarra, no hay agarra, no hay agarra. 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 No hay agarra. No hay agarra, no hay agarra. ¡Viva el asco! ¡Viva el asco! ¡Viva el asco! ¡Viva el asco! Un montón, divas, un montón. Acomoden ahora. ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!